Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy lo que vamos a hacer será jugar plantas vs zombies pero con mi cara Ahora mismo, pues no me veo, pero si hacemos así, esperen un momento Pues chicos, ya estoy aquí, obviamente estoy acostado porque estoy grabando este video de noche, pero bueno, vamos a jugar Vamos a verlo aquí, ok, no, esto lo sacamos, nunca he jugado así, nunca he jugado así, estoy muy muy bueno, estoy muy muy emocionado Así que vamos a reclamar esto, vale, yo creo que voy a hacerme mi propia silla porque estoy grabando este video de noche Sí, entonces, vale, no gracias, pues voy a cobrar esto, ok, voy a hacerlo así, ok ¡Perfecto! Si corro el celular, ¿qué pasaría? No, mejor no, mejor no, no me quiero, no me quiero arriesgar, vale Ok Vamos a ver Ok, me lo pones fácil Vamos a jugar unas 3, 2 partiditas Para que me sobre el tiempo, así que Obviamente hay que sacar nuestra planta carnívora Quiero probar nuevas plantas Porque muchas de ellas ¡Ay por Dios! Muchas de ellas, pues no he probado, así que Voy a probar esta Voy a correr mi cámara acá Voy a correr Esta, por ejemplo Este Esto, esto Y Si me preguntan que por qué voy en nivel tan bajo Porque con todas estas plantas que ven acá Ya debería ser nivel super alto Y más encima Que debería ir en otras pantallas En otros mapas Que son muy pros Pues es que Soy hacker O sea, lo más Soy hacker en esta cosa Soy hacker en En esta cosa En planta versus zombie No sé si eso bien, yo creo que no, obviamente Pero Pues Soy hacker Voy a correr más Perdón si me muevo todo el rato Y se me ve mi bolera, así Pero es que de verdad O sea, es que Yo qué sé Se me ocurrió hacer ese video de noche Y yo creo que fue la peor opción, la verdad Pero bueno Yo quiero que ustedes se diviertan Así que ponemos esto por aquí Zombie pasa Un tumbo loco Ok Bueno Vale, ok O sea, hasta ahora Es fácil Tú no vas a entrar Creo que tendría que hacer la técnica De el muro Es una técnica que tenga que... Oh, perfecto Ok Ay, es que estoy tratando Estoy tratando De que No haga así Creo que es súper complicado De verdad Vale Y... Ok Creo que la estrategia que voy a decir No la van teniendo más o menos Yo creo que no es la verdad Ok Y hacer esto Esto me va a servir mucho Vale Ya que veamos de esto Vamos a coger eso Ok Ok Y... Pam 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 Si quieren que haga retos En... En plantas versus zombies Díganmelo por los comentarios Porque yo encantado Yo encantado Cuidado ¿Ese se lo comen, no? Ah, vale Este... Yo creo que voy a... Poner ese Es que... No Yo creo... Vale No ha pasado nada Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? What the fuck? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Vale Tengo una idea Voy a colocar Esto Esto así Vale Y esto así Vale Se complica la cosa Pues zombie ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me despisto un poco Y miren lo que pasa Creo que debería poner más listas Sí Ay, Dios mío ¿Qué dices? Vale Bien Así la buena Total Increíble 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 Ok, ok Ya sé lo que voy a hacer Ahora mismo Voy A Le damos a lo que voy a hacer Sí 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 Voy a usar Voy a Voy a usar Estas Miren Voy a usar Una Y dos Para De Ola Al final Esto se está haciendo Bastante complicado No, en serio Dios mío Vale Pero es que ¿Qué puedo poner? A ver Esto ¿Qué hace? Ah, vale Perfecto Son trampas Voy a colocar Soy mejor Vale Eh Vale ¿Quién lo conseguimos? No, hay que derrotar eso Derrotar eso Rápido No, no, no No, no ¿Dónde te me sentaste? Vamos, vamos No lo dejes pasar ¿Ya fue todo? ¿Ya fue todo? Bien 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 Sí Vamos a ello Wow Uff Vamos A ello Vale Ok Misión terminada No está Absolutamente mal Ay Qué buena Ok Yo Yo como les dije Yo soy hacker De De Este juego Si quieren les puedo Demostrar WTF Es esto Voy a Mirad Es un mapa El tesoro Dice que No hizo Milos mapas No mienten Ok Llegan las plantas Poderosas Ok Ok Si llegan las plantas Poderosas Es porque voy a tener Muchas más No sé La verdad es que WTF WTF Ay Dios Que llego demasiado sueño Pero bueno Saludos capitán Te advierto que Que el tamaño De la Es Blah 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 Ok Es como que No Bueno No importa A plantar Ok Papas 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 Una papa Ok Voy a poner Ostras Nueve Ostras Nueve Minutos De video Voy a subir Esto Si Ok Vale No No se ocupan Las bombas Tío No Calma Mi vida Con calma Que nada Se te falte Ok Voy a ir Poniendo Voy a ir Poniendo Unas Plantitas Como Por aquí Yo Ya se que voy a hacer No 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 Espera Espera Pongo una papa No 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 me lo puedo Querer Zombis Comer cerebro Oh mira No Vamos a verla Reintentar No Se me cayó Un grande Ay Bueno No pasa nada 25% De descuento En planes Desde 200 gigas Ok vale Ya volvimos A ver Es que No No me fijé A ver Objetos De mares Piratas Día 8 Sobrevive A un ataque Demasiado De mares Piratas Sobrevive Sin Cortadorar El césped Sin Cortadorar Vale 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 Voy a poner esto Aquí En medio Y se viene Ok De primera Una papa Con 12 minutos Vale El video más largo Literalmente El video más largo Ok Vale Vale Perfecto Vale El pone eso Entonces Yo lo que voy a hacer Es Ponerle Voy a colocar Alguna que otra planta Alguna que otra trampa Perdón Como por ejemplo Aquí Aquí Eh What the fuck Se me acaba de ocurrir Una idea genial Ok Vale Vale Ok Tengo que tener Varias minas Para hacer Una cosa Ok Ok Se me acaba de ocurrir La pedazo de idea Así que vale El pone Uy Casi se me cae el celular El pone Mientras Va matando A ese Ok Yo vine Siendo ahora De poner Las minas Que sean Como Otras 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 Capón No, 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 no Voy a hacer otro video Con esta Voy a hacer otro video Con voy voy a hacer un vídeo aparte con ese nivel porque ese nivel es súper difícil así que nos vemos chau chau gente